Hola, buenos días. Son 8.30 de la mañana y vamos llegando aquí al corazón de Kelowna City, en British Columbia. Estamos todavía en el Valle de Okanagan, a una hora más o menos en carretera de la ciudad de Pentington, que es donde estamos este fin de semana largo de Canada Day 2016. Así es como luce aquí que vamos llegando a Kelowna para conocer. Voy a estar tomando fotografías y quizá algunos videos para conocer este bonito lugar. A la entrada de la carretera por la que veníamos, pues se luce una ciudad mucho más grande, con high rises, con edificios altos. Y pues, a ver, vamos a ver qué tal, qué tal se pasa aquí el día en este lugar. Bueno, pues entonces voy a detener este video y continuaremos más adelantito, ¿ok? Además, voy a poner una pausa, seguimos. Bueno, pues aquí seguimos. Ahora estoy acercándome a lo que es la orilla de este lago. Todo lo que estamos viendo en los videos no es océano, es agua dulce, es lago. Y es impresionante porque ahorita toda la carretera que tomamos desde Pentington para aquí, para Kelowna, toda la carretera es a lo largo del lago que cruza todo lo que es el Valle de Ocanagan. Son lagos y lagos y lagos y es una cantidad de agua impresionante. Y pues bueno, hoy es sábado, anoche fue el día de Canadá y pues obviamente pues estará la gente muy desvelada. Así que poco a poco irá creciendo la actividad del día de hoy en este lugar. Pero vean qué tal, así luce. Está un poco nublado, pero bueno, irá subiendo la temperatura porque chequeé hoy el clima en internet y estaremos a casi 30 grados centígrados el día de hoy, 29 grados va a subir la temperatura. Así que vamos a ver qué tal con este lugar. Bueno, pues aquí voy a cortar el video y seguiremos más adelante grabando más. Ok, bueno, saludos y ya saben un like a todos los que vean este video. Ok, bye bye.